La franquicia Star Wars está lejos de terminar tras el estreno del episodio 9 en 2019. Como ya sabrás, recientemente Lucasfilm anunció una nueva trilogía que alargaría la saga hasta el año 2030 de la mano de Rian Johnson. Sin embargo, estas futuras entregas estarán centradas en personajes nunca antes vistos. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, todo apunta a que en esta ocasión no volveremos a ver a Daisy Ridley y a John Boyega interpretando a Rey y a Finn respectivamente. Según ha confesado la propia Daisy Ridley, en una entrevista concedida a Rolling Stone, no tiene ninguna intención de volver a encarnar a la antigua chatarrera de Jakku tras el estreno del noveno episodio. Realmente no sabía que estaba filmando. No había leído el guión, pero vi que había gente muy amable involucrado en ello. Y yo estaba pensando, impresionante. Ahora me considero incluso más afortunada de lo que creía por entonces. Estoy muy emocionada de cara a grabar la tercera entrega y completar la trilogía, porque en última instancia firmé para tres películas. Para mí son tres películas. Pienso que ese será el momento idóneo para dar todo por acabado. El personaje de Rey se ha convertido en uno de los más misteriosos en el universo de Star Wars. Abandonada por su familia en pleno desierto, la joven chatarrera pasó su vida aprendiendo cómo sobrevivir sola y esperando a que su familia volviera a buscarla algún día. No fue hasta Star Wars el despertar de la fuerza cuando Rey descubre su habilidad para usar la fuerza y su sorprendente conexión con Kylo Ren. También probablemente Star Wars The Last Jedi, los últimos jedis, que llega a las salas de cine el próximo 15 de diciembre, revele más detalles sobre el pasado de este personaje y nos permita conocer quiénes son realmente sus padres. Bueno chicos, decidme en los comentarios qué os ha parecido esta información de que DC Ridley no volverá a ser Rey después del episodio 9. Hay mucha gente que dice que no quiere que vuelva a encarnar, que no quiere DC Ridley volver a ser Rey, cuando eso es mentira. Lo que está diciendo es que ella tiene contrato para tres películas y ahí es cuando quiere que su personaje vea que su personaje ya ha dado todo por hecho. Como Harrison Ford pasó con Han Solo. Harrison Ford quería que en el episodio 6, el retorno del Jedi, ya sabéis que Harrison Ford quería que Han Solo muriera, porque cree que ese personaje debería de morir. Y JJ Abrams cuando fue para The Force Awakens, el despertador de la fuerza, ya sabéis el episodio 7, pues le dijo que se apuntara para grabar la película, pero que su personaje iba a morir, que como él quería que muriera pues va a morir. Y por eso Harrison Ford hizo la película. Pero creo que fue la información que creo que dijo que si no moría Han Solo no iba a grabar la película. Fue porque Harrison Ford quiere que Han Solo muriera, no sé por qué, pero cree que ese personaje debería de morir, no sé por qué. Pero bueno chicos, espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Ya sabéis que si no os queréis perder ningún vídeo de Star Wars relacionado con Star Wars Battlefront 2 y Star Wars las películas, dejad el like y suscribíos para que no os perdáis ningún vídeo. Chicos, que la fuerza os acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.